Hola, hoy vamos a hablar de Lerdo de Tejada. Cuando hablamos de Lerdo de Tejada tenemos que tener muy claro que estamos hablando de una población netamente azucarera, o sea, es una población que nace en buena medida y sobre todo crece y se desarrolla a partir de la conformación de dos ingenios importantes, el ingenio de San Francisco del Naranjal y San Pedro. Pero antes de precisar esto con mayor detalle, vamos a mencionar algunos elementos que son necesarios para el contexto de la importancia de esta población dentro de la cuenca baja de Papaloapan, Veracruzano. Es decir, inicialmente Lerdo de Tejada, o el nombre del Naranjal, es una población que aparece más o menos a inicios de la segunda mitad del siglo XIX y pertenecía al municipio de Santa Barranca. En esa población se presentaron una serie de trapiches que fueron creciendo según fue el auge azucarero en el contexto de la región del Papaloapan, y ya para 1895 aproximadamente uno de esos trapiches se convierte en un gran ingenio, el ingenio San Francisco del Naranjal, que junto con el San Cristóbal en el actual municipio de Carlos Zacarrillo y el Potrero dentro del municipio de Atoyac, muy cercano al municipio de Córdoba, fueron durante todo el siglo XX los ingenios más importantes de Veracruz. Ahora bien, el Naranjal al tener la presencia de un ingenio tan importante con una tecnología significativa que junto a otros de Tlatotalpan, por citar un ejemplo, como también los de Cozamaluapan, fomenta una migración significativa. Es decir, llegan población, por ejemplo, de los estados de Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Puebla, entre otros, y eso trae como consecuencia un crecimiento acelerado de población. En consecuencia, el Naranjal pasa a ser la cabecera del municipio de Santa Barranca, iniciando el siglo XX, es decir, en el año más o menos de 1902, se pasan los poderes municipales a la entonces población, congregación del Naranjal. Y ahí empieza una disputa de si los poderes se van a quedar definitivamente en el Naranjal o se regresan a la cabecera que llevaba el nombre de Santa Barranca. En 1923 se da solución a esto, se devuelven los poderes municipales a la población de Santa Barranca, pero ese mismo año, en 1923, se crea el municipio de Lerro de Tejada, que lleva el nombre en el honor de Sebastián Lerro de Tejada. Es decir, desaparece el nombre de Naranjal y se queda el nombre de Lerro de Tejada. En consecuencia, eso trae una importancia significativa. Hemos manejado ya en otros comentarios, y sobre todo en libros, que junto a Ángel R. Cabada y a Tierra Blanca, Lerro de Tejada son municipios productos de la Revolución Mexicana. Es decir, Lerro de Tejada fue una demanda, primeramente en el tiempo de Porfirio Díaz y ya entrada la Revolución Mexicana de sus habitantes, de convertirse en un municipio y en consecuencia una población significativa. Es entonces que en 1923 ya se puede hablar del municipio de Lerro de Tejada y más o menos a partir de 1940 hasta 1975 se da un auge azucarero importante en todo México, en México y en particular lo que conocemos como Veracruz. Esto trae como consecuencia que otro trapiche crezca y tenga una relevancia significativa, es decir, lo que conocemos como actualmente el Ingenio San Pedro. El Ingenio San Pedro, junto con el San Francisco del Narajal, se convierte en dos colosos importantes para empezar dentro del municipio y eso fomenta más la llegada de habitantes que vienen a trabajar por un lado al corte y el cultivo de la caña como también en las factorías. y permite que la población aumente, no tan solo en sus habitantes, sino también en la atrasa urbana y en los servicios. Desgraciadamente, Lerro de Tejada, como muchas poblaciones de Veracruz y en consecuencia del país, a partir de 1980, 1990, o sea, el fin del siglo XX y comienzo del siglo XXI, por la crisis económica en particular de la industria azucarera, han venido de más a menos y, bueno, se ha fomentado el movimiento de migración, o sea, de salida de muchos de sus habitantes. Algo que quisiera destacar dentro de esta población de Lerro de Tejada, que como lo decía al inicio, es un pueblo netamente azucarero, o sea, tiene su razón de ser a partir de dos ingenios, el Ingenio San Francisco del Narajal y el Ingenio San Pedro, Bueno, quiero destacar dos elementos importantes, que pese a que es un municipio territorialmente y en cuanto a su población pequeño, en comparación a sus vecinos, por citar Alvarado, San Andrés Tuxtlas, Santiago Tuxtla, el mismo Tlacotalpa, guarda culturalmente elementos muy significativos. Cuenta con una casa de cultura, cuenta con un teatro y cuenta también con un museo, en ese sentido. Y, por otra parte, ha sido, por un lado, cuna y también residencia de grandes creadores dentro de la cultura popular, dentro de la cultura tradicional. Tres ejemplos quiero citar rápidamente. Uno que corresponde a Quirino Montalvo Corro, dentro de Son Jarocha tradicional, especialmente, no tan solo como fandanguero, fue un maestro, sin pretenderlo así, de varias personas dentro de la elaboración de instrumentos musicales. Un referente de ellos nos los indica hace mucho tiempo Gilberto Gutiérrez, del grupo Monoblanco, que él aprendió muchas cosas de Don Quirino Montalvo Corro. Por otro lado, los hermanos Talavera, que fueron músicos que inicialmente, en 1950 aproximadamente, partieron a la capital, a México, y no tan solo llevaron el Son Jarocho, que lo convirtieron de tradicional al comercial, como lo conocemos tradicionalmente, sino también incursionaron en otros géneros musicales, como Romántico, Música de América Latina, y recorrieron buena parte del mundo, pertenecieron a esa generación de tríos, de grupos, dentro de la música mexicana, que se dio más o menos en ese tiempo, de 1950 a 1970 aproximadamente. Y por último, aunque no nació ahí, Constantino Blanco Ruiz, Tio Costilla, vio buena parte de su vida ahí, y ahí dio a conocer mucha de su obra significativa, especialmente sus libros de décimas, entre ellos aquí contamos con dos que mencionamos, que son clásicos dentro de la literatura de la décima veracusana. Por un lado, La Trova Llanera, que apareció en el año de 1994, y por otra parte, Refrandes de mi Trova Llanera, que aparece en el año de 1996. Por último, termino un libro que hace poco más de 25 años escribí, en un proceso de investigación, que yo le puse dos razones para vivir, la historia del oro de Tejada, que tiene que ver, dos razones para vivir, a partir de lo que ya comentaba. El nacimiento y el crecimiento de dos factorías azucareras, por un lado, El Ingenio San Francisco, el Naracal, y por otro lado, San Pedro. Aquí tenemos la portada, un poco ya maltratada, porque es un libro que ya tiene mucho tiempo de ser editado, que fue editado. Pues solamente me resta darle las gracias por su atención. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.